¡A desayunar! ¡A desayunar! Estás en Lazy Trail, bienvenido a este lugar Al malvado Roby conocerás y Sportacus te salvará Stephanie es nueva aquí, ella ahí sigue, amigos serán Con Pixel, Stingy, Trixie están y juntos se divertirán Ven, ven, ven a LazyTown, comenzarás el día muy bien Muy entretenido es LazyTown, es para que lo pases muy bien Stephanie, estuve lavando la ropa y mis pantalones se encogieron de nuevo Oh, vaya, y uno de mis calcetines blancos también sufrió un percance Quizás tú podrías usarlo El rosa es tu color favorito Tío Milford, sabes que no debes lavar la ropa de color junto con la blanca Sí, sí, oh, oh, ¿qué es lo que escribes? Oh, es mi diario de vida, escribo todo lo que pasa en LazyTown Oh, sí, todo lo que pasa Sí, incluso tengo algo escrito desde el primer día que llegué Oh, sí, sí, lo recuerdo muy bien Yo también, cuando llegué por primera vez a LazyTown, no sabía si me gustaría estar aquí Oh, por aquí Stephanie, ven acá Hola, tío Milford Estoy muy contenta de estar aquí Y yo estoy muy feliz de tenerte aquí y pasarlo muy bien Ese fue un hermoso día Sí ¿Y tienes algo escrito sobre otras personas como la señorita Bessie? Seguro, hay algo sobre el día de su cumpleaños ¡Otro cumpleaños arruinado! La señorita Bessie sabe claramente lo que quiere, ¿no es así? Y luego algo con el refresco de Bessie ¡Aquí voy! ¡Ahí! ¡No! ¡Mi vestido! ¡Mi vestido! ¡Mi refresco! ¡Milford! Me gustan las mujeres con carácter Oh, y recuerdo que ya ves cuando estabas muy, muy, muy asustado con una abeja Bueno, yo no diría muy, muy, muy asustado Bueno, quizás solo muy, muy asustado Oh, supongo que lo estaba ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Ahora me voy de aquí! ¡Ahora! ¿Dónde está la escalera? ¡Ah! ¡Ayuda, señorita Bessie! ¿Podrías escribir? Solo muy asustado No te preocupes, tío Milford Ahora escribo algo sobre el día de ayer ¡Oh! ¿Estoy incluido? Bueno, tan solo un poco ¡Ah! ¿Recuerdas aquel gran partido de fútbol? ¡Ah, sí! Robby Rotten compró a ese enorme robot futbolista ¡Grande y fuerte! Primero venció a Sportacus Pero luego todos jugamos en equipo ¡Arriba y teco! Excepto Pixel, que no sabe jugar ¡Y jamás vas a adivinar quién anotó el gol ganador! ¡Pixel! ¡Oh! ¡Mis rodillas temblaron toda la tarde! ¡Oh! ¡Me agoto con solo recordarlo! ¿Pero cómo te haces el tiempo para escribir en un diario, Stephanie? Siempre te estás moviendo de un lado a otro Sí, me encanta moverme Igual que Sportacus ¿Recuerdas cuando cantábamos una canción sobre eso? Si famoso quiere ser de verdad, hazlo con energía Fialto, tú quieres saltar Hazlo con energía No hay nada más divertido Saltando con tus pies muy alto al cielo Tú podrás alcanzar La confianza es importante Con tu energía Lo vas a lograr ¡Energía siempre es necesaria! ¡Y lo vas a lograr! ¡Oh! Stephanie, nos has dado tanta alegría Estoy feliz de tenerte en LazyTown Yo también, tío Iré a ver qué están haciendo los chicos ¡Hasta pronto! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Adiós, Stephanie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Calcetas rosas ¡Es mío! ¡No, no lo es! ¡Es mío! ¡No, no lo es! ¡No lo es! ¡No lo es! ¿Cómo? Me gusta oír discusiones por las mañanas ¡Dámelo! ¡Mi hermoso balón naranjo con rayas! ¡No, no lo es! ¡Es mi balón de basquetbol! ¡Es mío y puedo probarlo! ¿Cómo? Bueno, es... ¡Redondo! ¡Todos los balones son redondos, Stingy! ¿Entonces estás de acuerdo con que lógicamente todos los balones son míos? ¡Stingy! ¡Hola, chicos! ¿Qué sucede? ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Es todo lo que Stingy sabe decir! ¡No es así! ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! ¡Sí, sí! ¿Puedes decirle, Stephanie? Stingy, creo que dices mío a menudo ¡Ja! Veamos mi diario Aquí en la página dos, dices mío ¿Es mío? ¡Todo mío! ¡Ajá! Y en la página seis ¡Esto es mío! ¡Sí, sí, por supuesto! Y la ocho y nueve ¿Mío? ¡Es mío! De verdad, lo dices tanto que hasta cantas diciéndolo El buzón es mío Y el letrero también El globo azul El mes de abril Es mío, 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 mío Los dulces de Stingy son míos El canto del pájaro es mío Todas las calles y también tus pies Y todo lo que dije es mío Y todo lo que dije es mío Todo pertenece a mí Todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur Yo acaricio lo que es mío Soy Stingy y soy mío Es mío Y esta intervención musical también es mía El suelo y el techo es mío Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas Es mío, 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 mío Que quede claro, es mío Y es una gran canción Totalmente, definitivo, absolutamente mío No, 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 dejen de cantar, paren, paren, paren Esa canción es mía Stingy Oye, ¿tú escribes todo lo que hay ahí? Seguro que sí Por ejemplo, sobre una de mis mejores amigas ¿Yo? ¡Guau! ¿Has escrito sobre cuando construimos la Casa Club? Sí, justo aquí Haz un plano y síguelo Luego escoges el color La inteligencia hay que usar Para construir Sueña que será real Y empieza a trabajar Tú y yo Vamos a construir Así harás tus sueños realidad Y aquí Depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú ¡Guau! 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 Si haces una medición Necesitas precisión Con un clavo y un martillo ¡Tú lo lograrás! Si lo sientes de verdad ¡Empieza a ayudar! ¡Tú y yo! Vamos a construir Y así harás tus sueños realidad ¡Guau! ¡Guau! Y aquí Depende de ti Que nuestra obra llegue a su final Solo faltas tú ¡Guau! La, 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 la ¡Guau! Tú y yo Vamos a construir Así harás tus sueños realidad Solo faltas tú ¡Muy bien! Fue muy divertido construir esa casa, Club ¡Sí! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Tú recuerdas las volteretas que hicimos el otro día? ¡Sí! ¿Qué tal si las hacemos con música? ¡Ah! ¡Es una super idea! ¡Sí! Iré a buscar las canciones ahora ¡Bueno! ¡Oh! Supongo que será mejor esperar aquí ¡Oh! ¿Volteretas? ¿Con música? ¡Oh! ¡Esto no puede continuar! ¡Oh! ¡Debo encontrar la forma de romper esta superpegote amistad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un genio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Querido diario Mi peor enemiga es... ¿Qué? ¡Stephanie! ¡Mira esto! ¡Olvidaste una página! ¡Mi peor amiga es Trixie! ¿Cómo pudo decir que yo...? ¡Hola, Trixie! ¿Estás lista para un rock and roll? ¡No contigo, Pinky! ¡Trixie! ¡Trixie! Pero... Lo lamento. ¡La tengo, sí! ¡Oigan, chicos! ¿Quién es la más dulce, tierna y linda en toda Lazy Town? ¡Stephanie! ¡Sí! ¡Piénsalo de nuevo, amigo! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Léelo! Querido diario, ¿mi peor amiga es Trixie? ¡Mmm-hmm! ¿Mi segundo peor amigo es Pixel? ¡Sí! ¡Eso fue un golpe a mi disco duro! ¿Dónde conseguiste esto? ¡Se cayó del diario de vida de esa Pinky! ¿Y qué dices sobre mí? ¡Que eres su tercer peor amigo! ¡Ja! ¡Al menos me quiere más que a ustedes dos! Bueno, pero nosotros no la queremos más. ¡No! ¿Qué sucede, Stephanie? Trixie me trató muy mal, pero no sé por qué. ¡Oh! ¿Le preguntaste? No me lo permitió. Bueno, entonces quizás fue un malentendido. A lo mejor tus otros amigos saben algo. Deberías preguntarles. ¡Tienes razón! ¡Gracias, tío Milford! ¡Eres el mejor! ¿Cómo pudo decir eso de mí? ¿Cómo? ¡No lo puedo creer! ¡Ella! Hola, chicos. Escuchen, necesitamos hablar. ¿Pero qué les está pasando a todos hoy? ¿Pixel? ¿Siggy? ¿Siggy? De acuerdo. Si no quieren hablarme, yo tampoco les hablaré. ¡No olvides cerrar la puerta! ¡No olvides cerrar la puerta! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ah! ¿Qué pasa, Stephanie? ¿Qué pasa? Yo creo que algo pasa Si crees que Trixie se puede enojar contigo sin razón alguna es algo O Pixel, Ziggy y Stingy te puedan ignorar por completo ¿Es algo? ¿O el hecho de que nadie en Lazy Town te hable nunca más es algo? Entonces creo que me pasa algo No me extraña que mi cristal sonara Parece serio Creo que no, están perdidos, me doy por vencida en esto ¿Recuerdas cuando Robby hizo una broma con mis zapatos y mis pies se volvieron locos? ¿Y alguien dijo que siempre hay solución? ¿Recuerdas quién fue? Creo que fui yo Incluso está en mi diario Si sientes que las cosas ya no son igual Y los problemas no te dejan respirar No sirve que llores Es bueno que intentes Porque al final yo te descubres que lo puedes resolver Piensa que es posible Y lo puedes resolver Debes pensar en tener Una respuesta Que nos haga felices Para creer que hoy lo puedes hacer Debes tener Siempre una respuesta Que nos haga creer Es lo imposible Es lo imposible Debes creer Lo puedes resolver Piensa que es posible Y lo puedes resolver Debes pensar en tener Una respuesta Que nos haga felices Para creer Que lo puedes hacer Siempre hay una solución Nunca debes olvidar eso Gracias, Sportacus De nada Pero, ¿qué hago? Ni siquiera sé lo que sucedió Espera aquí ¡Vuelvo enseguida! ¡Sportacus! ¡Sportacus! Hola Supe por ahí Que están enojados con Stephanie Bueno, ella escribió cosas muy malas Sobre nosotros Pero ella es su amiga ¡Ja! ¡Ja! Y doble ¡Ja! ¡Ja, ja! Mira esto Sí ¿Ves? ¿Ah? ¿Y Stephanie escribió esto? ¿Y quién más? Si es un papel rosado ¡Sí! ¡Papel rosado! Sí, es rosado ¿Le preguntaron? Eh, no, no pregunté No, yo tampoco Ella está afuera ¿Por qué no le preguntan? Muy bien Lo haré Vamos ¡Vamos! Muy bien Yo tengo la evidencia acusadora ¿Tú nos debes algunas explicaciones, señorita? ¿Yo? Eres tú la que no quiere hablarme Tú eres la que escribió cosas malas sobre mí Sobre todos nosotros Principalmente sobre mí ¿Qué? Sí, mira ¿Ves? Yo no fui quien escribió esto ¿Cómo? Primero que todo, el papel de mi diario es blanco ¿Blanco? Y segundo, yo solo escribo cosas buenas Como esto Mira, Stingy Esto es lo que escribí cuando le devolviste el cristal a Sportacus Encontré algo que no me pertenecía Ajá Y en lugar de devolverlo Gracias Yo me lo guardé Lo siento Cometiste un error Y lo reconociste Sí ¿Cierto? Y dijiste que lo sientes Eso es algo que le sirve a todos Nunca más Volveré a guardarme algo que no me pertenezca Sí Sí Y Pintel Siempre me ayudas con tus computadores Oh ¿Escribiste eso? Agregamos algo de sombra aquí Sí Un poco de textura Usa un programa de imagen 3D Para proyectar los puntos de tensión De nuestra nueva casa club Y Sigi Escribí cuando hiciste ejercicio con Sportacus Oh, sí Eso fue grandioso Eso fue divertido Sí Y Trixie ¿Qué? Tú eres mi mejor amiga Escribí eso justo aquí Después que me salvaste Oh Cuidado, Stephanie Trixie, gracias De nada Todos son mis mejores amigos Stephanie Abrazo de grupo Y ahora El último escrito del diario Algo maravillosamente malo sobre Sportacus Oh, no Mi diario Oh, no Todas tus memorias Vamos a ser mejores amigas Y lo mío Sí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar ese diario Sí Vamos a buscar Sportacus Sportacus Es tan fastidioso ¿Qué? ¿Qué? Escribió sobre mí A Robby realmente le gusta el pastel A veces hace cosas divertidas Un día de estos lo atraparé Otras veces solo quiere relajarse No lo despierten, chicos Casi siempre Es un hombre muy sentimental Mucho Yo Sentimental Oh, no Es imposible hacerle algo malo Después de haber leído todo esto Quizás yo Soy un sentimental Yo lo encontré Mi diario Aquí tienes, pequeña Bien ¿Escribirás algo bueno sobre mí en tu diario Después de encontrarlo? Solo curiosidad Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.